La magia No sé en qué está la magia, yo sé que creo en esto y que es representativo, o sea, porque de alguna manera estoy hablando del lugar donde vivo, y quizás eso es lo que le llega a la gente. Hay un presagio de encuentro por el ocaso sureño, se templa el parche de algún leguero, el conventillo dará un concierto. Se templa el parche de algún leguero, el conventillo dará un concierto. Muros antiguos de barro, templo sagrado del canto. Los duendes rondan sus aledaños, andan sedientos de su milagro. Los duendes rondan sus aledaños, andan sedientos de su milagro. Noches de salamanca, rituales del conventillo. Copla y guitarra, ronda de amigos, que no se apague tu conventillo. Dale panchulo, cántala, samba, que no se apague tu conventillo. Cómo se apague tu conventillo. El humo en la chimenea es la señal que congreda El vino aroma, la casa vieja, como un embrujo contra la pena El vino aroma, la casa vieja, como un embrujo contra la pena Cuando la luna es garchada Vierte su luz por las lajas, en los cantares trepando el alba Brota la llama de la esperanza En los cantares trepando el alba, brota la llama de la esperanza Noches de Salamanca, rituales del conventillo Copla y guitarra, ronda de amigos Que no se apague tu son de Eugino Dale pan chulo, canta la samba Que no se apague tu conventillo